Nena no puedo aceptar que te olvidaste de mi Bocé la mano con el, yo que me quiero morir Es obvio que no me amas, que no me vas a elegir Sé que me toca perder, sé que me tengo que ir No consigo recuperarme de tanto dolor ¿Cómo sigo si no te saco de mi corazón? ¿Por qué será que pasa el tiempo y yo sigo pensando en vos? ¿Por qué será que se hace de noche y te quiero en mi habitación? Mi dignidad murió cuando te fuiste de mi vida Ya no quiero curarme las heridas Solo quiero olvidarme de tu amor Mi dignidad la busco y no la encuentro en ningún lado Me duele ser siempre el mismo tarado Que quiero olvidar todo con alcohol Ya me cambié de perfume y de peinado Me corté el pelo y me visto mejor Ya me tatué y me compré zapatos caros Tuve una cita pero pensaba en vos También viajé y recorrí Me fui a la playa y no sentía calor Ya me besé y no viví Lo mismo que cuando me dabas tu amor No consigo recuperarme de tanto dolor ¿Cómo sigo si no te saco de mi corazón? ¿Por qué será que pasa el tiempo y yo sigo pensando en vos? ¿Por qué será que se hace de noche y te quiero en mi habitación? Mi dignidad murió cuando te fuiste de mi vida Ya no quiero curarme las heridas Solo quiero olvidarme de tu amor Mi dignidad la busco y no la encuentro en ningún lado Me duele ser siempre el mismo tarado Yo quiero olvidar todo con alcohol Yo quiero olvidar todo con alcohol Gracias por ver el video